Ya tenemos a nuestro próximo entrevistado en línea y le vamos a dar la bienvenida a informadísimas aquí al canal y a la radio del eco al contador Camilo Granel es profesor adjunto de finanzas aquí en la Universidad del Centro. Vamos a hablar de esta categoría que pudo mantener la Argentina, nos vamos a meter en la cuestión de la macroeconomía, pero como es profesor nos va a explicar bien, porque viste que son temas complejos. Camilo, bienvenido aquí a la radio del canal, te saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, ¿qué significa que la Argentina haya mantenido su categoría de mercado emergente? A ver, fácil para que todos podamos entender, porque sin dudas que la pandemia y la salud es importante, pero la economía también es muy importante. ¿Quién nos califica? ¿Por qué hay distintas categorías? Queremos empezar un poquito por ahí. Bueno, a ver, en principio, esta situación particular que se dio, que es una calificación que se hace normalmente cada 12 meses, el MSCI es una institución que obviamente no está en nuestro país, está en Estados Unidos, y lo que se dedica es a calificar determinados países e incorporarlo a lo que ellos llaman índices de inversión. En realidad, para hacerlo práctico, es en qué nos afecta como país y en qué nos afecta nuestra vida. Estos indicadores hacen una evaluación de la macroeconomía, del contexto en el cual cada país se desarrolla, y nos ponen en algún lugar, digamos, o somos un país de desarrollo, o somos un país emergente, como en este caso se mantuvo la calificación argentina, o somos un país fronterizo. Y la realidad es que ustedes dirán, bueno, ¿qué pasó ayer? Digamos, ¿cuál fue el cambio? El cambio fue mantenernos, cuando según las recomendaciones que hicieron después de calificarnos y de mantenernos, fue decirnos en 12 meses es probable que sean mercados fronterizos. Que sería la calificación más baja. Y la realidad es que, ustedes, podemos decir, nos afectará significativamente. Bueno, con el gobierno anterior nos cambiaron de fronterizo a emergentes y no cambió demasiado. Y la realidad es que ese cambio futuro tampoco se espera que sea significativo. Es decir, los fondos de inversión del extranjero difícilmente sigan invirtiendo en la Argentina, tanto en los bonos o en las empresas privadas, donde hay un mercado de capitales que tiene un cepo muy duro, no solamente para las personas que quieren comprar divisas, sino también para las empresas para transferir divisas al exterior. Entonces, estas calificaciones son importantes o no son importantes. Y les son importantes a los inversores, que la verdad que no tienen mucho tiempo para analizar nuestro país, que no están pendientes de las noticias como nosotros creemos que sí están pendientes. Así que, en definitiva, simplemente es una calificación. Ellos deciden invertir miles de millones de dólares y lo eligen, como yo siempre digo, en una celda del Excel, donde Argentina para ellos es ARG, nada más. Claro. Y si está pintada en color verde invierten, y si está en rojo no invierten. Claro, ven la oportunidad de, por ahí, obtener, digamos, en líneas generales, una ganancia de hacer un aporte para después llevarse una utilidad. Pero también, digo, ¿cuánto interviene la cuestión, digamos, judicial? La experiencia previa que ha tenido el país con los fondos buitre y cómo se ha manejado este tema internacionalmente. ¿Cuánto infiere en ese momento en decidirlo? Y la realidad que es dentro de los parámetros que tienen para hacer estas calificaciones, todo tiene una proporción y una, digamos, una ponderación, como le dicen ellos. Claramente, Argentina es un país que, Argentina, digo, los gobiernos, ¿no? No las empresas privadas. Hay que segmentar entre los gobiernos y las empresas privadas. Porque estos índices se usan tanto para invertir en los gobiernos como para invertir en las empresas privadas. Claro. Claro. Entonces, todas esas situaciones de no pagar y de incumplir y de tener restricciones a mover divisas, impactan. También es importante entender cuál es el peso de la Argentina en ese índice. Porque a veces nosotros creemos que la noticia es significativa en el exterior, pero Argentina representa sólo el 1% de ese índice. Brasil es un país, obviamente, mucho más grande que nosotros y representa el 7% de ese índice. Es decir, que un fondo del exterior, si quiere invertir de la misma manera que ese índice, lo que se llama replicar el índice, es decir, que simplifique la relación riesgo-beneficio, sólo invertiría el 1% de su capital en empresas o en el Estado argentino. Ahora, te pregunto, Camilo, cuando desde los gobiernos se toman decisiones por ahí, bueno, dicen los empresarios, que el valor fiscal de lo que vale un empleado es muy caro en la Argentina, cuando también se toman decisiones a lo mejor de expropiaciones. ¿Todo eso incide para que una empresa de afuera no elija venir a la Argentina y no generar empleo genuino? Sí, por supuesto, porque afecta a todos. Esto, digamos, muchas veces en estas noticias uno se plantea cuál es el efecto que puede tener, inclusive en nuestra zona, en nuestra región, en nuestra ciudad, donde uno convive, tiene su familia y se desarrolla. O sea, parecen lejanas y parecen imposibles, y si bien no está dentro de nuestro alcance de modificar eso, la realidad es que si Argentina no tiene financiamiento, no solamente no la tiene el Estado, no la tienen, digamos, las empresas grandes, y esto es una cadena, es decir, si la empresa grande no puede financiarse en el exterior, lo hará dentro del país. Y le está sacando capacidad a una empresa pequeña o mediana, y esa mediana a una pequeña, y la pequeña le saca capacidad al comerciante. Estamos inmersos en el mundo sí o sí. Correcto. Es una cadena donde uno dice, bueno, a mí esto no me va a llegar, y en definitiva sí, porque va a haber limitada su capacidad de financiamiento. Camilo, ¿qué cambios estructurales debería hacer la Argentina en materia, si se quiere, bueno, como lo decía Cecilia, en materia tributaria, o de alguna manera ser apetecible para poder captar estos capitales, capitales genuinos, ¿no? Estos fondos que están viendo y aprovechando a ver cuándo pueden sacar algún tipo de ventaja. ¿Cuáles serían esos cambios? La realidad es que hoy uno mira la situación fiscal del país y que se publicó el viernes pasado, y es totalmente atípica, pero yo tengo una visión que hemos compartido con algunos profesionales, que es probable que todos los países estén en una situación fiscal complicada, porque en esta situación todos están emitiendo y financiándose o con emisión o con deuda, mayormente es con emisión, no solamente la Argentina, para que sea una idea, Estados Unidos va a tener una caída casi de 20 puntos proyectada en su nivel de actividad. Hoy dieron datos... También tiene que emitir... Italia el 12,8% abajo y más o menos ese es el porcentaje, pero la diferencia que tienen una espalda diferente a la que tenemos nosotros, que venimos con años complicados. O cómo se absorbe esa emisión, ¿verdad? Porque ahí es la cuestión diferencial. Bueno, por eso, ellos tienen la ventaja de que esos que fabrican, que son dólares o euros, todo el mundo los quiere, digamos. Nuestra desventaja es que cuando emitimos, somos nosotros los argentinos los que tenemos que de alguna manera sustentar esa emisión, pero las reformas estructurales yo creo que hoy en este contexto son complejas para cualquier gobierno, no importa el interés político ni la visión de largo plazo que tengan. Yo creo que cuando calme el agua, digamos, ahí y baje todo esto y se solucione la cuestión sanitaria, obviamente podrán hacerse reformas estructurales para que en el exterior también nos vean como una alternativa y ahí sí tendremos que ser prolijos para encontrar un camino distinto. Pero bueno, hoy yo no veo... ¿Se puede atravesar una pandemia, una cuarentena sin tener un plan económico claro? Porque recordemos que justo agarra el gobierno que asume, no alcanza a dar el plan económico y bueno, pasa esto de la pandemia, ¿se puede atravesarla sin tener un plan económico claro y sin saber a dónde vamos? Yo creo que no lo veo como una opción, si se puede, no sé, porque creo que es la realidad que tienen, como nos pasa a todos, creo que cualquier comerciante de nuestra ciudad, para ser un ejemplo más terrenal, digo, una persona que tiene un negocio indumentario habrá planificado a principio de año su nivel de venta, sus temporadas, cómo iba a afrontar sus costos y de pronto esta situación lo hace cambiar y un día puede abrir y por suerte sigue abierto y en otras localidades tienen que cerrar y abrir. Es muy difícil, si nosotros mismos no nos podemos exigir dentro de la actividad privada planificar, creo que mucho menos, me parece que en este contexto, podemos pedirle que tengan un programa, porque realmente las situaciones son cambiantes en el día a día. Claramente, cuando esto cambie, tiene que haber una, digamos, ver dónde quedamos parados y en función de eso, cómo lo hará cualquier comerciante y cualquier empresario y también lo hace el Estado, es decir, dónde quedé parado y cómo puedo hacer para planificar hacia adelante. Pero hoy la opción de la planificación la veo compleja. Bien. Nos decías, Camilo, que una vez que, bueno, ponderan y nos dan también este índice, es como que viene acompañado con algunas recomendaciones, sobre todo decías por la cuestión del capital. ¿Qué pasa con las exigencias? O sea, ¿no solicitan algo a cambio, como por ahí lo puede solicitar el Fondo Monetario cuando te presta dinero? Te dice, ¿para mantenerte acá tenés que cumplir determinadas cuestiones? Sí, pero no son, digamos, condiciones que el país la tiene, primero porque es una institución privada la que hace la calificación, es una institución privada que esa información la comparte con organismos privados, con fondos de inversión privados, y la recomendación de muchos países las toman, digamos, como opciones de mejora y otros países directamente no, no, digamos, no hacen nada al respecto. Yo creo que la Argentina de acá a 12 meses, uno no imagina que pueda establecer o liberar un mercado de capitales tan libre donde la gente pueda comprar hoy un ejemplo concreto, comprar un título en pesos en la Argentina, venderlo en dólares en el extranjero y quedarse con los dólares en el exterior. Yo eso hoy no lo veo como factible que se pueda seguir, digamos, que ya no es tan viable y con lo cual no sé si va a poder ser sustentable a largo plazo. Entonces esas restricciones... La sorpresa fue que Argentina se mantuvo dentro de emergentes. Sí, claro. Sorpresa para bien, digamos. Fue una sorpresa para bien. Sí. Ahora, con las proyecciones del... Perdón, con las proyecciones del... Si hubieran cumplido a rajatabla... Perdón. No, 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 adelante, adelante, perdón. No, si hubieran cumplido creo que a rajatabla esas recomendaciones, de la misma forma que hay informes sobre otros países, dentro del mismo informe, si hubieran cumplido varios países también hubieran cambiado de categoría. Entonces es como que este contexto de pandemia han decidido dejar todo como estaba. Ni subir ni bajar a nadie. Claro, exactamente. Porque digamos que hay una cuestión que dentro de todo y salvando las diferencias nos iguala, ¿no? Esta caída en el PBI y en todas las cuestiones nos deja medianamente en el mismo lugar. Exactamente. Vendría a ser así como un informe más benévolo para no poner peor la situación en lo económico, ¿no? Sí, pero no solamente fue para Argentina, sino que fue para muchos países donde creo que en algunos casos, si uno ve el informe de Brasil, debería haber sido también una serie de advertencias más que nada por cuestiones estructurales. Y la verdad que, bueno, entiendo que también se les hará difícil a ellos ponderar otras cuestiones que no tienen que ver netamente con lo económico. Y bueno, me parece que cada país está ocupado en resolver situaciones muy puntuales de esta coyuntura, más allá de la visión de largo plazo que se tenga. Claro. ¿Y nos deja, digamos, con mejor cara para hacer frente a lo que es la deuda, bueno, y esta prórroga que se está viendo para finalmente terminar de pagar o ver cómo se hace? A ver, el tema de la deuda creo que en este caso este mantenimiento no creo que tenga una incidencia tan significativa. Primero porque la negociación de la deuda pasa hoy por una, digamos, una negociación puntual entre una serie de fondos de inversión y el Estado y eso no está, no es tampoco tan global, sino que son pocos fondos los que están negociando con el Estado. Puede ser una ayuda, en realidad tal vez el Estado tenga una herramienta de defensa como decir, bueno, todavía nos mantenemos dentro de esa categoría y por lo tanto somos algo de creíbles. Pero bueno, dependerá cómo se dé la negociación. Yo creo que la negociación seguramente la deuda esté mucho antes de una reclasificación y bueno, ahí se verá realmente el resultado, ¿no? Y ya yendo para, bueno, no era el tema que íbamos a tratar, pero si querés darnos tu mirada, yendo para lo interno, ¿cómo estás viendo el tema de los bancos en este comportamiento de los préstamos, de tantas, a ver, tantas cosas que se piden para poder acceder a un crédito, a empresas que realmente, bueno, por estos momentos están ahorcadas y al borde de la quiebra? Sí, yo creo que acá, a ver, no todos los países hicieron lo mismo, hay un planteo un poco en el mundo de la finanza, a ver cómo se debería haber resuelto. La Argentina tomó un camino, por ejemplo, Estados Unidos tomó un camino distinto, fue darle directamente el dinero a la gente, no a las empresas, sino darle a la gente y no a las empresas. Argentina tomó un camino combinado. Aquel que tenía una relación de dependencia, primero le dio el dinero a la empresa vía asistencia ATP o vía crédito y después a quien no estaba en relación de dependencia o no estaba registrado a través de un sistema de subsidio. Y la verdad que el sistema financiero ahí, hoy, está mucho más aceitado, pero al principio costó, digamos, costó en cuanto a requisitos, porque en el fondo el gran problema era quién iba a ser el garante de todo esto. Bueno, la primer orden que se le dio al sistema financiero, al Banco Central, fue, bueno, denle plata a las empresas, para que las empresas paguen salarios y cubran. El problema es que los bancos se dieron vuelta y dijeron, bueno, pero quién nos garantiza que esas empresas en algún momento nos van a poder devolver la plata. Entonces, ahí hubo un tiempo de ajuste que lo vivieron el pequeño comerciante, el empresario medio mediano, donde iba al banco y le pedían requisitos y requisitos y requisitos hasta que, bueno, se fue aceitando. Imposible, imposible acceder. Bueno, pero para hacerse de la plata también subieron las tasas, ¿no? Y las subieron casi al doble, las tasas de plazo fijo. Sí. Bueno, todavía están en niveles que uno compara entre la inflación, digamos, de los últimos 12 meses, si las tasas de interés están por debajo de la inflación. Eso después se irá acomodando con la, digamos, con la emisión monetaria actual, se irá acomodando. Creo que todos los países intentan hacer lo mismo, es decir, asistir. Algunos directamente, como en los casos de Estados Unidos, que fue directamente a la gente, y otros indirectamente, como la Argentina, o una mezcla a las empresas y a las empresas a la gente, o directamente, pero bueno, son procesos que se irán ajustando. Claro. No van a quedar para siempre, con lo cual, lo que es cierto es que no se invierte mucho tiempo pensando. A ver, vamos a... A ver, no se invierte mucho tiempo pensando, ahí quedó la frase. Sí. En que algo que, en un proceso que es temporario, es decir, los bancos no están pensando en cómo resolver este problema, porque no va a ser algo para siempre. Claro. Con lo cual, tratan de resolverlo de una manera lo más práctica posible, invirtiendo el menor tiempo posible. La realidad es esa, porque su negocio no va a pasar por darle asistencia a las empresas para pagos. Resuelven, es otro negocio, digamos, con lo cual lo resuelven de esta forma y cumpliendo las líneas que le baja al Estado Nacional. Bien. Esa es la realidad actual del sistema financiero, con todos los problemas que le implica también a la gente, en el formato y en el funcionamiento de los bancos, y de todo lo que se puede y lo que no se puede hacer. Seguro. La realidad es un poco compleja, pero bueno, en algún momento se acomodará, ¿no? Ojalá. Ojalá. Recordamos que estamos hablando con Camilo Granel, contador, profesor. Te vamos a molestar nuevamente, porque como es práctico, le entendimos todo. Claro. Exactamente. Si entendimos nosotras, la gente también. Te vamos a convocar nuevamente, bueno, en este paso, en esta transición, hasta que todo vuelva, ojalá sea muy pronto la normalidad, tardaremos un poco en lo económico. O para interpretar la nueva normalidad, ¿no? Exactamente. A las cuestiones que hay que atender. Muchísimas gracias, Camilo, por esta comunicación con la radio y con el canal del ECO. Muy amable. Vale, gracias. Muy amable. Hasta luego. Camilo Granel, es contador, profesor adjunto de finanzas de la Universidad Nacional del Centro. Bueno, hablando sobre esta característica, este estatus de mercado emergente, y cómo nos para, ¿no? Frente a los inversores, que es lo que más necesitamos. Necesitamos que vengan y que pongan la platita, Cecilia, para generar, entre otras cosas, trabajo genuino, bueno, y que se mueva la rueda productiva. Pero bueno, Argentina es uno de los más complicados. Siempre estamos en roque.